¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Un placer, ¿no? Recibirlo. Me intriga muchísimo esta primera imagen que depara la pantalla en la columna digital. Porque, claro, yo tengo asociado... A ver, Juan Manuel Blanes no tiene Twitter ni Facebook. Capaz que en las redes trascendió que no eran 33 y se está discutiendo. Bueno, no precisamente vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar de historia ni de los 33 orientales. Pero sí vamos a hablar, quizás pueda sonar muy rimbombante, pero de algunos héroes nacionales. No, está bien, está bien dicho. Está bien dicho, ¿te parece? ¿Y qué le parece? ¿Han salido desde Uruguay a conquistar mercados y hacerse lugar en el mundo? Incluso con algunas aplicaciones y software que utilizamos nosotros que son uruguayos. Totalmente, sí. Personajes, digamos, del ámbito uruguayo y que han trascendido en materia de tecnología no solamente en Uruguay, sino también en el mundo. Y que quizás muchos de nosotros, como decía Cristian recién, utilizamos sus herramientas, sus soluciones y no conocemos las caras de los creadores. Entonces, vamos a ver, son 10 emprendedores uruguayos que han destacado por sus distintos proyectos. Empezamos con el primero, Álvaro García, es uno de los fundadores de Pedido Ya. Pedido Ya, una herramienta a través de una web y una aplicación que realmente se ha posicionado en toda América Latina como la principal empresa que, digamos, se refiere al delivery de comida. Vos podés pedir, hoy hay más de 15.000 restaurantes a través de más de 10 países en Pedido Ya. Y en definitiva, en un sector como el del delivery de comida, que en materia de tecnología no había nada muy asentado, ellos son tres emprendedores, armaron esta empresa que se ha posicionado muy bien en toda la región. ¿Conocés cómo fue el surgimiento de la aplicación? Porque viste que a veces surge esa idea que puede ser, por ejemplo, el hambre, ¿no? Una motivación muy importante. Bueno, en este caso, lo interesante, esto surge de una tesis de facultad, es decir, ellos estaban estudiando la facultad, se les ocurre la idea y decidieron hacer la tesis y después seguirla adelante como un negocio. Y bueno, fueron avanzando realmente, muy interesante, de los casos de éxito más importantes que Uruguay tiene. Te cuento, en mi caso comprobé... ¿Lo usás? No es la eficacia, lo uso permanente, me te lo usé ayer, sin ir más lejos. Bueno, comprobé el éxito de la aplicación cuando vi a varios, no sé, celebridades, por ejemplo, argentinas, tuiteando, por ejemplo, no sé, un Jorge Rial o un Marcelo Tinelli. Claramente, en Argentina, de hecho, también se ha posicionado mucho, al igual que en muchos otros mercados, así que vale la pena reconocerlo también. ¿Quiénes son estos muchachos de camisa azul? Bueno, también tenemos acá a Leonardo Bernazza, que es uno de los fundadores de Paganza. Hemos hablado en alguna oportunidad y hasta lo mostramos en vivo acá. Es una aplicación que lo que permite es el pago de facturas a través de la aplicación. Entonces vos recibís la factura de cualquier servicio, supongamos, del Estado, y lo que haces es escanearla con esta aplicación y eso se te debita de tu cuenta bancaria. Claro, vos le asociás una cuenta bancaria a la aplicación cuando generás la información que tiene la cuenta. Y cada vez se han ampliado más, no solo los bancos, sino también los servicios. Ahora se puede pagar, por ejemplo, DGI, la patente, además de las tarifas habituales de energía, agua y demás. Obviamente, también muy recomendable para todos aquellos que quieran resolver, digamos, de forma sencilla lo que es el pago de las facturas, otros emprendedores también destacados. Un caso muy importante el año pasado, quizás no tan conocido, Alejandro Esperanza, Andrés Israel, son creadores de una plataforma que se llama Gurucargo, que busca resolver y facilitar todo lo relacionado a importación y exportación de productos. Digamos, es una plataforma que usan, por ejemplo, despachantes de aduana y demás. Se ha posicionado muy fuerte en la región, en México, en Uruguay y en otros países, y han recibido varios premios el año pasado, así que quizás no es tan conocido el proyecto, pero sí ha sido muy destacado el año pasado. Leonardo Silveira, uno de los creadores de WoW. WoW, sin lugar a duda, la plataforma de comercio electrónico que revolucionó Uruguay. Antes de WoW, el tema de pagos online y que la gente se anima a comprar por Internet no era tan frecuente como cuando WoW empezó a crecer. Una empresa muy grande, o sea, entre todos los emprendedores estamos hablando hoy, hay más de mil personas empleadas y WoW es una de las más grandes. Y ha diversificado también mucho su oferta, que puede ir desde fines de semana en un hotel a un quitamanchas, a entradas para conciertos internacionales. Totalmente, hay de todo, es como bucear un poco para ver qué promociones uno encuentra, para quien no conoce WoW tiene que ver con promociones, con encontrar ofertas y unos precios en distintas cosas. Te cuento una anécdota breve. Hace un par de temporadas actúe como actor invitado a una obra de teatro, y Silvia Novarese, que era para tener mía en una escena, hizo un chiste alusivo, dice, a ver, ¿cuántos acá están con entradas de WoW? No sabés la cantidad de gente que se rió con esa... Y bueno, claramente es una buena opción para encontrar buenos precios. Un beso a Silvia, dicho sí. Tenemos a Martín Alcalá, un emprendedor muy realmente interesante, una empresa que se llama Trio Labs, y en el 2015 estuvo incubado en Silicon Valley, en San Francisco, en la Meca del Emprendedurismo y la Tecnología, con un proyecto que ellos tienen que se llama Monkey Learn, de inteligencia artificial. Entonces estamos viendo desde Uruguay ya personas que están trabajando en inteligencia artificial, algo que quizás para muchos puede parecer muy desconocido. No me acuerdo, ¿no fue a través de AANI que Trio Labs, de la Agencia Nacional de Investigación Internacional? AANI ha apoyado a Trio Labs como también a otros emprendedores, así que también para destacar. Otro caso que quizás no es una emprendedora tecnológica, pero sí ha ayudado mucho a fomentar la industria de la tecnología, es el de Macarena Bota, que junto a sus socios armaron Sinergia Coworking, uno de los espacios donde muchos emprendedores hoy se están nucleando, pagando por tener un espacio, digamos, en este lugar de trabajo compartido, y una tendencia que claramente va hacia adelante, ¿no? Alguien que quizás no tiene ni la plata ni el interés de tener, por ejemplo, una oficina, dice, bueno, voy a un espacio compartido donde estoy trabajando junto a otras personas que hacen otras cosas. Pagás un alquiler, digamos, mensual de un espacio similar a oficina, donde además hay varias empresas multinacionales que están operando hoy por hoy en lugares de coworking. De coworking. Relacionado también a Macarena Sinergia, pongo acá dos colegas, Juan Chapezón y Abedis Budakian, de los pioneros en el mundo de la publicidad en Internet, de la producción digital, de hacer desarrollo de sitios web. Tienen una empresa que se llama The Electric Factory, realmente muy posicionada, no solamente en Uruguay, sino también en el mundo, de esas personas que generan mucho orgullo a todos nosotros. Con clientes importantes. Con clientes muy importantes. Y bueno, y por último, Pablo Realini, lo hemos mencionado, quizás el caso de excelencia en el mundo de las aplicaciones creadas de Uruguay, una empresa llamada Ironhide Game Studios, crearon un juego que se llama Kingdom Rush, que fue número uno en el mundo en las stores, como por ejemplo la App Store, en más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, China, Reino Unido. Lo que han hecho ellos es impresionante, hoy están dedicados a crear más juegos para poder seguir entreteniendo a aquellos usuarios de aplicaciones. Sin haber conversado contigo, Pablo, previamente, estoy seguro que incluso tuviste que acotar la lista porque hay muchos más uruguayos destacados por este tipo de tareas. Por suerte sí hay muchos, y lo que pongo acá como conclusión de la columna, en Uruguay se puede ver a estos, bueno, en su mayoría, jóvenes emprendedores que están en el ámbito de la tecnología, motiva a todos quienes quizás también están escuchando y dicen, a ver, hay algo para hacer, realmente lo hay, y no solo cosas interesantes para Uruguay, sino también para el exterior. Y Pablo, acá ayudamos a diseñar una aplicación para contrapuestos de tortas fritas. Capaz que no tuvimos el éxito esperado. Bueno, pero funciona, capaz que no económicamente. Sabemos que alguien alguna vez la utilizó, y ya con eso, ese servicio a la comunidad y a la comunidad y a todos los usuarios, uno queda contento. ¿Qué nos quita de eso? Bueno, como novedad de la semana, algo me parecía interesante comentar, surgió una nota, una empresa que está haciendo tatuajes tecnológicos. ¿Cómo? Que básicamente, acá estamos viendo una imagen, se pega a la piel, es una especie de lo que se llama pintura eléctrica, y eso, por ejemplo, puede transmitir tu estrés, o sea, cambia de color en función de cosas que están pasando en tu cuerpo. Incluso puede detectar heridas internas que vos puedas tener. Entonces, esto no solamente puede tener un fin estético, quizás para muchos, sino que hasta puede ser algo útil. Hemos hablado, lo llaman los wearables, que es tener, digamos, en tu cuerpo, no sé, un reloj, una remera, pero ahora estamos viendo algo todavía más drástico, que es tener un tatuaje, que son temporales, digamos, no es que esto te queda para siempre. Así que, bueno, seguimos viendo cosas nuevas que seguramente nos seguirán sorprendiendo. Estimado Pablo, muchas gracias, porque además te planteamos el desafío de traer 10 personalidades destacadas de la tecnología en Uruguay, y Pablo Vuela, como siempre, lo trajo. Un placer, señor. Bueno, por favor, igualmente. Vuelve, vuelve, vuelve hacia su destino. Siga conquistando mundo y universo.